Yo quisiera saber que yo te he hecho Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí Dime por qué, por qué no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí, dime qué he hecho Dime por qué, que yo te ofendí Si lo haces por traición o por despección Ay negra, ven, ven donde mí y dime qué has hecho Y yo te doy si tienes la razón Música Yo te doy si tienes la razón Pero ven, 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 dime qué has hecho Yo te doy si tienes la razón Para guarantar, para vacilar Yo te doy si tienes la razón Pero quíreme, pero quíreme Yo te doy si tienes la razón Ay si tú te vas de mi vida yo me muero Yo te doy si tienes la razón Ven, 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 para gozar Yo te doy si tienes la razón Ay para guarantar De nuevo ¡Arte, caicedo! ¡Chao! 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 Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Pero quíreme, comita linda, ven y quíreme Yo te doy si tienes la razón Para guarantar contigo por siempre Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Claro que sí